¡Mundo! Quisiera anunciarles que se estarán realizando cada 3 meses una rifa de diversos productos comúnmente de Pokémon para todos mis suscriptores en el canal. Para abrir esas rifas, en esta ocasión se van a rifar 3 figuras GEM de Pokémon. En primer lugar se va a llevar la figura de Ash, Pikachu y Charizard de la película del 20 aniversario. En segundo lugar la figura de Lily Chiron y en tercer lugar la figura de Ash y Satoshi Greninja. Para poder ganarte una de esas figuras únicamente tienes que estar suscrito al canal, tener activado la campanita, dejar tu like y participar en los videos para que la página de sorteos pueda identificar al ganador. No duden en participar que las figuras están increíbles. Sin más que agregar, disfruta el video. ¡Hey mundo! Aquí es su tío, trayéndoles un nuevo video. Pokémon Sol y Luna entra en su segunda y posiblemente última temporada. Y sorprendentemente, aunque la trama de Alola avanza sin problemas, Ash ha derrotado dos Cajunas. Este no completa todavía su equipo Pokémon. Recordemos que también Alola en sí no cuenta con una liga Pokémon oficial, hasta que el profesor Kukui la crea. Y este tema ya se había tocado en el anime, cosa que sin duda veremos, la mítica Ligas Verdugas de Ash. Si llegara a haber una liga al final del anime, Ash tendría que completar sus 6 Pokémon como equipo. Y como bien se sabe, Ash normalmente se demora en obtener cada uno de sus Pokémon. Pero casi en su mayoría tienen algo en específico, cada uno de su captura. Dejando a un lado algunos Pokémon, claro está. Y es que los Pokémon de Ash tienen ese algo que se podría decir que quedan a la perfección con él. Ya sea por diseño, tipo o manera de ser de los Pokémon. Que sencillamente combinan con la personalidad y personaje en sí de Ash. Es así mundo, ¿cómo analizaremos hoy cuál sería el futuro equipo completo de Ash en Alola? Aportando datos actualizados de sus últimos Pokémon. Sin más que agregar, comencemos con el video. Blah, tutu, blah. El primer Pokémon es el más claro y obvio de su equipo. Que es su mejor amigo. El compañero de toda la vida. Estamos hablando de Pikachu. Pikachu en el equipo de Ash tendría el poder del Ashpik hasta el Zeta. Convirtiéndose por el momento en el más poderoso miembro de su equipo actualmente. El siguiente está su rarísimo Lika Rock Repuscular. Que si bien ha demostrado tener un gran poder. Él tiene un modo por decirlo así desatado. Cuando este se ensucia aumenta su poder pero perdiendo el control en sí. Si llegara a controlar esto en algún momento. Lika No Crepuscular será una grandiosa carta para la Liga Pokémon. Pasemos al que se ha revelado su evolución más recientemente. Y el segundo Pokémon que más dudas y debates se ha realizado en foros de Pokémon. Liten sin duda se sabía que llegaría a ser de Ash desde su aparición. Siendo el Pokémon entre comillas solitario que entrena por su propia cuenta. Pero posteriormente se iría encariñando con Ash hasta optar por aceptar su ayuda y poder conseguir sus nuevos poderes. Desde que Liten entrenaba con Lika Rock supuse que este terminaría haciéndose más y más fuerte. Que tarde que temprano evolucionaría. Por el simple hecho de que se ven las ganas de luchar y mejorar. Se ha revelado gracias a la Coro Coro que muy pronto va a evolucionar a Torracat. Pero al paso que vamos sin duda se convertirá en un poderoso Incinio Roar. Pero aparte de la gran fuerza y ganas de seguir mejorando. También nos da la pista el boceto que salió hace muchos meses antes de que Pokémon Sol y Luna saldría por primera vez. En el que podemos ver a Ash malo ni a los iniciales de Lola. Pero a diferencia de todos ellos. Solo Incinio Roar estaba en su última etapa. Si esto llegara a pasar tendríamos que ver como se va a comportar con Ash. Si será un nuevo Charizard que no obedecía a Ash. O terminará siendo el mismo de siempre. Porque recordemos que en la Pokédex de Lola dicen que Incinio Roar desobedece a sus entrenadores. Que no lo considera fuerte. El siguiente Pokémon para Ash podría ser uno que tal vez rompa un poco a la estética. Pero sería increíble que Ash no obtuviera un Pokémon forma Lola. Y este podría ser un Sandlash a Lola. Atrapándolo como un pequeño Sandrush posiblemente tímido. Ese Pokémon ayudaría a equilibrar de tipos muy bien al equipo de Ash para la liga Pokémon. Para todos sus Pokémon ya sabemos cuál es su destino. El mítico Rancho de Prusorog. Y por ende no solo tendríamos escenas divertidas del Sandrush de la Lola de Ash. Interactuando con sus versiones de canto. Sino que también serviría para que el Prusorog pudiera investigar más sobre las formas a Lola. Pasemos al quinto posible Pokémon de Ash. Es de tipo normal. Siendo un gran y poderoso Pacimian. Este Pokémon sería muy juguetón y competitivo. Su personalidad podría actuar junto con Incinerog. Que se enfrentarían para entrenar o medir sus fuerzas mutuamente. O incluso con Rowlet. Que hemos visto que lo lanzan como si fuera una pelota. Pacimian podría juguetear con él. Lanzándolo en diferentes ocasiones. Es así como llegamos al Pokémon que más debate se ha formado en foros. El buen y dormilón Rowlet. Uno de los Pokémon favoritos por muchos. Y uno de los iniciales que también se deseaba. Y era en parte obvia que Ash obtendría. Si bien. La personalidad dormilón y floja de Rowlet. Pegó de sorpresa. Su desinterés por pelear y preferir dormir. Lo convertiría en una montaña rusa sobre si evolucionará. O será el típico Pokémon inicial. De primera etapa que tendría Ash para toda la vida. Como ocurrió con Bulbasaur, Squirrel o Sowat, etc. Pero es donde ahí viene la sorpresa. No solo los iniciales de tipo fuego como de tipo planta de Ash. Evolucionan en su última etapa. Como ocurrió con Tortuid o Trico. Y Chimshar como Charmander. Recuerdan el video del posible patrón temporal de Pokémon. Que realicé hace tiempo. Donde habló sobre las posibles relaciones de los actuales Ash con los Ash del pasado. Quedando. Que el Ash de Kalos comparte relación con el de Hoenn. Y que el actual Ash de Alola con el de Sinnoh. Pues bueno. Ash ya tiene al inicial de fuego. Como el de tipo planta. Como ocurrió en Sinnoh. El de tipo fuego ya evolucionó. Y el de Ash de Sinnoh evoluciona sus últimas etapas a estos dos iniciales. El de fuego como el de planta. Si Rowlet llegara a evolucionar a su última etapa. Podría decirse que sería el Ash bajo la manga. O el Pokémon más poderoso de su equipo en Alola. Aparte. De que también conectaría con mi teoría. De que si Sinnoh Row llegara a descontrolarse. Sería él quien lo calmaría. Pues tenemos la típica rebelidad. Músculos contra cerebro. Ya viendo como Lidl y Rowlet comparten una amistad divertida y curiosa. Como unida. Por ser muy distintos en su personalidad. Tener a estos dos en sus últimas etapas sería fantástico. También de si ella se convertiría en el primer Pokémon tipo fantasma de Ash. Y uno de las claves para la liga Pokémon. Inteligente, solitario, leal y noble sería un excelente contrincante para el septa de Ash. Y el Pokémon más poderoso en su equipo actual de Alola. Y así en mundo, este sería el equipo completo de Ash para Lola. Claro, dejando a un lado los Pokémon obviamente temporales. Porque no crean que Ash atrapara a un legendario. Jamás lo hará. Vamos, eso es imposible. Estos podrían ayudarlo pero jamás serían atrapados por él. En este caso Solgaleo y futuramente Poipole serían los entre comillas legendarios o ultra bestias para los amigos temporales de Ash. Pero vamos, lo que sí podremos atrapar serían los excelentes momazos que salen al decir que por qué dejar ahí de un legendario que le puede dar una liga completa. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan al respecto? ¿Cuáles serían sus Pokémon ideales para el equipo de Ash en Alola? Me encantaría hacer su opinión al respecto aquí en los comentarios. Recuerda, si el video fue tan agrado, no olviden agregarme un Pokélite para ir haciendo mis videos por internet. No olviden seguirme en todas mis redes sociales y activar la campanita para que no se pierdan ningún nuevo video. ¡Nos vemos en la próxima Pokéventura! ¡Les mando un fuerte abrazo y una lola de parte mía y de Pikachu! ¡Sueñen con mi voz! ¡Sueñen con mi voz! ¡Sueñen con mi voz!